Con este desfile navideño, orquestas musicales y la quema de pólvora, la Cámara de Comercio inauguró las tradicionales Noches de Compras en la Plaza Divino Salvador del Mundo. De hecho, esta es la edición número 51, en donde hacemos oficialmente el lanzamiento de las Noches de Compras, en donde ya oficialmente se abren las compras navideñas, en donde se empieza a vivir el ambiente navideño. Según la gremial, el objetivo de esta actividad es que los comercios incrementen sus ventas en esta época. Hay empresas que más del 50% del año depende de la venta de esta temporada final, así que sí, estamos apoyando para que los comercios tengan todo el soporte necesario de parte de la Cámara. El alcalde de San Salvador también respalda esta iniciativa y dijo que apoyará con la seguridad. Una importante cantidad de elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitano, que en conjunto con la Policía Nacional Civil estamos apoyando y dando seguridad en las diferentes plazas y parques de San Salvador. Las Noches de Compras finalizarán el 31 de diciembre, con horarios extendidos en los diversos establecimientos comerciales. William Aguilar, Cadena Megavisión.